Negar que debe haber una movilidad sostenible en el año 2023 es de ser muy necios, porque todo nos indica y a eso nos dirigimos a una movilidad sostenible. Y por eso, con el objetivo de fomentar esta movilidad sostenible en Castilla y León, en esta comunidad, nuestra moción incluye, entre otras cosas, aprobar en 2024 el Plan de Movilidad Autonómico Sostenible, que cuente con la participación de todas las administraciones públicas interesadas e implicadas en la materia y además también con la implicación de los agentes económicos y sociales. Además, también aprobar en el 2024 la red de itinerarios no motorizados de Castilla y León, con el objetivo de crear una red ciclopeatonal interconectada que facilite la movilidad sostenible y que fomente los modos de transporte no motorizados interurbanos y rurales en Castilla y León.